China y Sudáfrica son dos de los mayores países en desarrollo. Nos enfrentamos a la titánica tarea de impulsar nuestras economías y mejorar la vida de nuestros ciudadanos, mientras que compartimos la determinación de defender y respetar el multilateralismo y al mismo tiempo nos oponemos a aquellos que pretenden intimidar a otros en el escenario global. Compartimos un gran rango de intereses comunes y un enorme potencial de cooperación. Debemos continuar fortaleciendo nuestra cooperación y seguir realizando contribuciones en aras de la prosperidad y estabilidad de nuestros países, de manera paralela a la paz y el desarrollo del resto del mundo.